Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de InMoto El día de hoy, como se dan cuenta, voy nuevamente por la autopista norte Voy rumbo a Tocancipá, al autódromo Vamos a ir a ver el Motofest En esta versión del año 2018, vamos a ver que encontramos por allá Entonces, sin más preámbulos, no dándole más vueltas al asunto Veamos que vimos allá en el Motofest ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!